¡Ey! ¿Qué pasa, chabrería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid. Seguimos con esta tercera temporada de episodio número 30, el del día de hoy. Mes de noviembre. Compartidos de Liga, compartidos de Champions para cerrar nuestra clasificación a octavos. Y quizá también lo metamos en un poquito del mes de diciembre. Vemos por aquí Granada, Gerona, Getafe en los partidos de Liga. Luego el PSV, la cuarta jornada de Grupo de Champions, que ya cerraríamos la clasificación a octavos con una victoria. Y en el mes de diciembre iniciaríamos con la quinta jornada frente a la Juve, que podría dejarnos ya como líderes. ¿Llegaremos? Sí, al de la Juve llegaremos seguro. Luego ya veremos si enfrentamos al Barça o si eso lo dejamos para el siguiente episodio. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos a ir empezando en el día de hoy. Como digo, tres partidos de Liga en el mes de noviembre. Tres partidos de Liga contra equipos no europeos, todos en simulación rápida. Puede haber drama, puede haber drama, espero que no. Y el PSV en ese partido que debemos ganar para cerrar la clasificación a la próxima ronda. Pues ahí lo veis, Granada en mitad de tabla, 15 puntitos. El Barça ha jugado ya su jornada, me saca 4 puntos de ganar al Granada, que sería lo lógico. Solo tendría uno de ventaja. Y en esas estamos, en ganar los tres partidos de Liga de este mes, de meterle presión al Barça. Y si con suerte pierden alguno de sus partidos, pues pasar a ser líderes. Esto, bueno, las respuestas de siempre. Tu equipo subestima a los rivales, yo qué sé. Yo a mis jugadores solo les diría que, por muy malo que sea el rival, son 11 tíos que van a competir, que físicamente son élite y que no se pueden confiar, lo más mínimo. A ver, ya habéis visto que después de Granada viene el PSV. Rotaciones. Rotaciones las justas. Rotaciones las justas. Si las justas es... Pues... Sunferland Mundí, por aquí de lateral derecho. Por Carvajal, que ya tiene menos 85 de resistencia, aunque bueno, con el más 7 este que tiene. Al final eso... Acaba en 91. Y luego... Podría quitar a Jala. No voy a quitar a Jala, ¿vale? Vamos a dejar a Ferland Mundí por aquí. Carvajal, nuestro capitán, que descansa un poquito. De capitán, déjate de poner a Bastoni. Capitán aquí es. Federico. Y con esto vamos a enfrentarnos al Granada. ¿Pocas rotaciones? Sí, pocas rotaciones. Luego para PSV, pues miraremos el plan de entrenamiento y ajustaremos para cada jugador. Real Madrid-Granada en casa del Bernabéu. 5-1. Vámonos que nos vamos. Buena victoria. Con gol de Davies. Con gol de Erling Haaland. Y con hat-trick. Hat-trick y en el Bernabéu de Guilherme Junior. Grande Vini. Grande Vini. Que lleva ya... Lleva ya unos cuantos golitos esta temporada, ¿eh? Está realmente animado. Alaba soltura máxima. ¿Y qué me quieres decir con esto? No lo sé. 2.550.000, Joseph Durán. No sé qué es lo último que yo había pedido por él. Voy a... A ver. 2.750.000. ¿Estamos en disposición de pagar esto? Sí. O vale. Bueno. Ponemos nueva cifra mínima para este jugador. Algún día algún club se lo llevará, ¿eh? Yo tengo esa esperanza. Aquí veis el grupo de Champions. 7 goles. 0 en contra. Y 9 puntos. De momento el balance es realmente positivo, ¿no? Mira, máximo goleador en Liga Vinicius, ¿eh? Ya decía yo. 9 goles en 11 partidos. ¿Mantendrá? Pues no sé si mantendrá, ¿por qué? No sé si mantendrá porque haremos rotaciones. El mierda ha sido porque no he visto lo del plan de entrenamiento. Se me ha olvidado. Es que, de verdad, tener que estar pendiente de eso todo el rato, después de cada partido. Lo siento, no estoy acostumbrado a hacerlo. No estoy acostumbrado a tener que estar mirando esa mierda cada vez que acabo un partido y avanzo para ir al siguiente. No. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Amigos, no pasa nada. Bueno, ojo. Ojo que igual encontramos un vacío legal, ¿eh? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar a un vacío legal. Que es pillar un auto guardado. Dime que esto es justo después del partido de la Granada. Yes. Perfecto. Perfecto, chicos. No ha pasado absolutamente nada. Vale, para el partido este contra PSV. Vamos a ir ajustando a nuestros jugadores. Carvajal, que no ha jugado. No sé si ha salido desde el banquillo o qué. No sé ese cansancio. De hecho, mirad, y lo voy a tocar. Los que están en verde no los toco, ¿vale? Voy a tocar a los que están en amarillo. Para hacerlos llegar en las mejores condiciones posibles. Vale, Valverde. Por aquí, Rodrigo. Más de lo mismo. Jude. Ha. Dini. Y Erling. Vale, Erling hay que ponerle energía al máximo. Y luego ha jugado Mendy. Vale, le tocamos ahí un poquito. Pero ojal que... Va, venga, lo voy a poner entero de forma. Sí, total. Sí. Si la soltura penal le va a bajar. Y a ti... ¿A ti qué te pasa? A la base, no sé, habrá jugado de suplente. Vale. Ahora sí, avanzamos. ¿Tenemos algo por aquí que contestar? Sí, lo de la venta esta, ¿no? Sí. Bueno, lo hacemos otra vez en un momento. Y como si no hubiese pasado absolutamente nada. Menos mal que por lo menos el juego tiene auto guardado si podemos hacer estas cosas. Pero vaya, que no debería tener que estar haciendo estas cosas. Debería de jugar y ya está. Y no preocuparme de plan de entrenamiento cada dos partidos que jugamos. Esto no sé si voy a tocarlo otra vez. Yo qué sé. Lo voy a poner así por si se me olvida luego del partido del PSG. Vale. Tira Madrid-PSG. La Juve se va a enfrentar al... Al Shakhtar. A ver si ahí la Juve... No gana. Y podemos dejarla... El grupo decidido, ¿eh? Podríamos dejar el grupo decidido en caso de que la Juve pierda. Si la Juve pierde, yo soy primero. Pasa lo que pase ya. Bueno, pasa lo que pase. Con un empate. Con un empate. ¿Por qué ahora mismo está? La Juve con... Nosotros con nueve. La Juve con seis, ¿verdad? Nosotros nueve. Juventus seis. Si yo gano, Juve pierde. ¿Verdad? Sacaría seis puntos con seis en juego. Pero aún así, claro. La Juve podría recortarme si me gana el enfrentamiento directo. Bueno, el PSG. Creo que repite un once parecido al del partido de ida. Walter Meneintez hizo un gran partido en la portería. Espero que no repita su gran partido. Carvajal ha bajado ya de 82 de media. Está bajando demasiado rápido el bueno de Dani, ¿eh? Está bajando demasiado rápido. Y da un ritmo que me hace pensar que va a acabar fuera esta temporada. Me hace pensar que va a acabar fuera esta temporada. No sé. Esperemos, ¿eh? Esperemos. Pero estamos en noviembre y ya están 81. Si baja de 80 no voy a renovarlo. Pero bueno, veremos qué ocurre con Dani Carvajal. Nosotros en este momento estamos en el mes de noviembre. Cuarta jornada del grupo de Champions. Y vamos a intentar ganar al PSG. Venga, pasa atrás. Lento para tirar. Venga, Fede. Vámonos con ese tiro exterior. Federico Valverde. Arca el primero. No sé por qué no han intentado terminar esa jugada. Si era evidente que era la última. No lo sé. No sé. No sé con el pasecito atrás, tío. Tenías un tío directo en banda. Vamos a hacer el descanso. Equipo molesto el PSG. Es un equipo molesto. 68% de posesión. No, no. Repito. Equipo molesto el PSV. Dando la ida. Como ahora está haciéndolo en la vuelta. De todas formas, estamos ganando. Así que, tranquilidad. Venga. Vámonos. Yo voy reventando. Para hacer el segundo. Qué bueno movimiento de Bellingham. Es la última de partido. Viene Arda. Vamos a ver por qué acompaña a Militao por banda derecha. Está tocando para Federico Valverde. Pico del área. Espera Cristiano. Va a perder la Valverde. Y esto se ha acabado, señoras y señores. 2 a 0. Ganamos el PSV. Y clasificamos para los octavos de final de la Champions. Y dependiendo del resultado de la Juve. Igual hasta estamos ya casi, casi, casi primeros. Bien. Bueno, buen partido. A ver. PSV es un rival molesto. Pero no ha tenido oportunidad de hacernos daño. En ningún momento. Sin más. Sin más, oye. Rival que le cuesta llevar. Quizá cuesta hacerle ocasiones. Pero que tampoco nos ha hecho daño en ningún momento. Eh... ¿Qué ha pasado en el campo? Es que están hablando de perder un título. No entiendo nada, tío. De verdad. Esto de la prensa es que no vale para nada, eh. Yo solo lo utilizo para subir la moral del equipo. Es que... De verdad es que no voy a perder ni el tiempo leyendo las cosas. Porque no tiene ningún sentido. Tío, ¿están hablando de perder un título? De... De no sé qué. De la clasificación. Pero es que no... No voy a hacer comentarios. Volvemos a la liga. Vale. Volvemos a la liga. Donde tenemos ahora dos partidos. Eh... Gerona y Getafe. Bueno, Gerona y... Luego hay parón de selecciones, realmente. Vale. Vamos a ajustar el equipo entonces. Eh... Rotaciones contra Gerona. Sí. ¿Cuántas? Porque dependiendo de cuántas queramos hacer... Daré descanso a más jugadores o menos. A ver, Davis no me importa cambiarlo. Luego creo que uno de los centrales tiene que jugar. Eh... Va a ser Alava. Así que vamos a dar descanso a Militao. Para que esté recuperado. Eh... En el medio... Podría entrar alguien, sí. Ojalá me va a descansar. Me da igual que esté así. Rodrigo lo quiero entero. Vini... Podría descansar Vini. Podría descansar Vini. Y que juegue yo. Vale, más o menos. Yo creo que con los descansos que he programado ahí... Apañamos un buen equipo suplente. Debería... De verdad. No puedo hacer algo para que dejen de llegar mis ofertas de selecciones. Es que eso creo que tienes que hacerlo antes de empezar, ¿verdad? Eso tienes que hacerlo antes de empezar. Desactivar las ofertas de selecciones. Ya creo que no puedo tocar nada. Ya tendremos que comernos a las selecciones mandando ofertas cada dos por tres. Hombre, Joseph Durán. Lo hemos vendido. Historia esto. Joder. Al Coventry City. Dos millones y trescientos cincuenta mil. Gracias. Gracias y adiós. Por fin. Venga, ya quedan menos jugadores por... Por vender. Urtua no llega a tope a este partido. ¿Qué es ese cansancio mínimo que tiene Urtua, tío? No lo sé. El Gerona suma seis puntos. Y es último. Se va a venir una histórica, ¿eh? Se va a venir una histórica. Atentos, ¿eh? Atentos porque va a ser histórica. Que ahora bajar el cual había bajado 81, ahora de repente es otra vez en 82. Vale, las cosas del fútbol, supongo. Va a entrar Alaba, va a entrar Fernan Mundi, va a entrar Eduardo Camavinga. Hemos dicho que Rodrigo va a jugar. Descansa Haaland. Y van a entrar aquí Brahim y Buller. Y me falta un último, que va a ser, ¿quién? Lucas. Lucas. Podría ser Lucas. Podría ser Modric o podría ser Kroos. Que sea Tony. Que sea Tony Kroos. Tony Kroos retrasando la posición de Someni. Y cambiándolo aquí con Militao. ¿Es esto correcto? Pues va a tener que serlo. Va a tener que serlo. Estos son los que hay. ¿Vale? Sí. Falta el capitán Kroos. Sí. Sí, con los que hay en el campo el capitán Kroos. Vale, pues Gerona Real Madrid. En Monteliby. Se viene histórica, ¿eh? Se viene histórica. Vale, no. No se ha venido histórica. Y además se viene hat-trick de Rodrigo. Es claro que sí. Joder, que bien. Hemos acertado de lleno con la alineación, ¿eh? Hat-trick de Rodrigo jugando delantero. Y gol de Tony Kroos. Joder. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis, tú? ¿Qué más queréis? Y encima han tenido minutos Márquez. Ha tenido minutos Lucas Vázquez. Perfecto. Perfecto. Joder. Bien ha salido la jornada. Pues después de esto, parón de selecciones. Tranquilidad. ¿Vale? Nos relajamos un poquito. Una semanita, dos. Y yo voy a mirar. Pero vamos, que con el parón de selecciones deberían llegar ahora todos a tope, ¿no? Claro, por lo menos los que no tienen selección van a llegar a tope. Y los que sí tienen selección, pues va a depender del cansancio que acumule con la selección. Ni más ni menos. Oferta de México, que me da igual. Rodrigo Barrera. Parece que con este jugador hemos llegado ya a un millón y medio, así que ya de aquí yo no bajo. Millón y medio o no hay nada que negociar. Me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo más a menudo me habré obligado a replantearme mi futuro. No, no. Este mensaje lo vamos a analizar, ¿vale? Lo vamos a analizar. 21 partidos jugados en la temporada. 21. Vale, 21 es el total. El que más ha jugado, Tibo Curto, que es el portero, 18. Y Erling Hala ha jugado un total de... Pues ha jugado poco. Venía yo a desmontar ese mensaje. No, no, no. Nada, nada. Hala, me callo. Me callo, me callo. Sí, debe jugar más. Debe jugar más y yo ajustar mejor lo del entrenamiento. No pagan por Rodrigo Barrera, me da igual. Yo ya de un millón y medio no bajo. Eso ya es oferta mínima. Gustavo Gil tampoco, no pasa nada. Me da igual. Yo ya he llegado a cifras mínimas por ciertos jugadores y de ahí no me bajo. ¿Qué pasa? Posible cambio de posición de Afonso Ferreira. Vale, es medio centro a medio izquierdo. Sí. Vale, cinco puntitos de media que sube, ¿veis? Porque esto yo ya lo he comprobado y era la mejor posición que podía tener. Fuera de aquí, Getafe. Voy a volver a mirar esto ahora que ya ha estado el parón de selecciones. ¿Veis? ¿Veis? Vale. No me voy a preocupar de esto. Por una sencilla razón. Luego vamos a tener Champions, así que si hay que rotar algo ahora contra Getafe, pues no es un problema. Y además van a rotar jugadores que han jugado el último de liga contra el Gerona. Rueda de prensa para Getafe. Lo de las ruedas de prensa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿En qué se basa el juego para poner una rueda de prensa contra el Getafe y no contra el Betis, por ejemplo? O contra Granada y no contra el Betis. ¿En qué se basa el juego? Que no tengo ni idea. No, no tengo ni idea, de verdad. Bueno. El Getafe, ahí lo veis. Con su equipito y tal. Y mal clasificado. Bastante mal clasificado. ¿Qué vamos a hacer por aquí? Vamos a dar entrada a alguien en el lateral derecho. Ahora veo a quién. Va a entrar alguien por su amení. Y ya está, el resto del once se va a mantener. Creo que Camavinga. Camavinga es el hombre. Y el otro hombre puede ser Javier Márquez. Puede ser David Alaba, Mondi. Podría ser Luka Modric. Hay varias opciones, eh. Podría ser David Alaba, ¿no? Vamos a darle un chance aquí al bueno de David. David Alaba con el militado del lateral derecho. Luego un banquillo. Lukas y Modric. Y listos para enfrentarnos al Getafe. No me hagáis la de perder contra un Getafe que está en descenso, por favor. O sea, Madrid-Getafe en casa. Empatea uno. Pues sí, sí me lo han hecho. Pues sí, sí me lo han hecho. Sí me lo han hecho. Mucha victoria llevábamos ya en simulación rápida, eh. Mucha victoria en simulación rápida. Me han jodido. Bueno, la Juve no ha ganado el Shakhtar. Pero tampoco ha perdido. Un empate que deja a la Juve con cinco puntos. Y lo que significa que un empate nuestro ahora contra la Juve. No se dejaría como líderes del grupo. Están viniendo flojos los informes de brasileños, eh. Pero realmente flojos. No sé, decepción, eh. Siento decepción con esto. ¿Posible cambio de posición de quién? Este es el que hemos visto ya antes, sí, sí. Eso lo hemos visto ya antes, no me interesa. Me interesa saber por qué los brasileños están tan flojos, tío. Casi ninguno bueno. Bueno, a estos de momento les ponemos el plan de entrenamiento. Ya luego yo miraré fuera de cámaras. Cuáles son sus mejores posiciones y los cambiaremos. Pero de momento que vayan entrenando algo de este tiempo. Volvemos al equipo. Primero. Y antes de que se me olvide, plan de entrenamiento. Que quiero que lleguen perfectos para enfrentarse a la Juve. Carvajal llega perfecto. Militao. Ahí vas a llegar perfecto. Bastoni. Ahí vas a llegar perfecto. Davis. Somería descansado antes. Está perfecto. BD. No, espérate. Tiene tocado. Mira, si le pongo rendimiento al máximo. Y ya me ha soltura. Y no va a perder forma física. Rodrigo. Aquí. Recupérate. Jut. Dini. Pierling. Vale, y en el banquillo veo por aquí a David Alaba, por ejemplo. Ni con energía al máximo recupero entero. Pero eso ya es cuestión de la resistencia de Alaba. Para ahí que recupero entero. Y que más. Modric ha jugado antes también. Recupero entero. Aunque creo que no lo voy a convocar. Vale. Pues ya estaríamos. Vamos al partido. Más difícil del grupo de Champions. Porque es contra el rival más complicado, la Juve. Y es en su estadio. Así que sí. Sin ningún tipo de dudas. Es el rival y el partido más difícil que vamos a tener en el grupo. Lo he dicho anteriormente. Un empate nos vale. Pero a ver, somos el Madrid. No vamos a ir a empatar. Ni mucho menos. ¿Qué está hablando de ganar la liga? ¿Qué están hablando de ganar la liga, tío? Están... Sacan unas cosas, tío. Por favor, que suba a muy feliz. Porque si estoy haciendo la rueda de prensa... ¿Están feliz? Vale. No cambia de feliz, es pérdida de tiempo. Ha subido a muy feliz. Eso quiere decir más valoración de mis jugadores para el partido. A ver, la Juve. ¿Vale con qué? Con Cesny en la portería. Con Guardiol, Araujo, Danilo. Wea, McKennie, Bernardo Silva, Robela, Kiesa, Blau y Chiquín. Diría que es el mismo once. Diría que es el mismo once. Quizá Danilo no me suene a haber jugado la liga. El resto son los mismos. Vale, ¿por aquí qué? Por aquí todos bien. A la mano. Me llevo a Márquez. Me llevo a... Lucas. Podría llevarme a Lucas. Me voy a llevar a Lucas. Creo que puede tener un buen impacto desde el lateral derecho. Y lo demás... Lo demás es lo que hay. Señores, vamos a enfrentarnos a la Juventus de Turín. En Turín. En Turín. Y con la intención de clasificarnos como primeros en este grupo de la Champions. ¡Vamos allá! ¡Qué golazo de Vinicius Jr. Que bien ha salvado la entrada del defensor y el disparo cruzado que cae adentro! ¡Se acogó la primera parte! ¡Cero a uno! Estamos ganando en Turín. Con ese gol que hemos marcado pues mediada la primera parte. Bueno, de momento, bien. Sí. Está siendo un partido de mucho control en el mediocampo, tal. Estamos aguantando sin mucho problema. Y el empate nos vale, recuerdo. ¡Es buena! ¡Ah! Ese balón para Haaland con pierna derecha. Que hace el segundo. ¡La toca Valverde! ¡Ojo que se viene! ¡Ojo que está buena Valverde! Haaland y Vinicius Jr. Que hace el tercer gol. ¡Se acogó el partido! ¡Ganamos y goleamos! A la Juventus en su casa. 0 a 3. Somos primeros de grupo. ¡Bien, joder! ¡Bien! ¡Hemos hecho un gran grupo en la Champions, tío! Así sí. Así sí, ¿eh? Buen partido este contra la Juve. Haaland se lleva el hombre del partido con un gol y una asistencia. Ha habido dos asistencias de Bellingham. Dos goles de Vinicius Jr. Que para mí ha sido mejor. Para mí mejor ha sido Vinny. Pero bueno. El juego opina diferente. Bien. De todas formas, da igual que haya sido el mejor. Lo importante es que hemos ganado, que hemos goleado y ya está. Ahí está. ¿Qué pasa? Hola. Solo hace falta un punto para asegurar el título. Hablan de título. ¿Qué título? Lo que es una fase de grupo de la Champions. ¿Qué habláis? ¿Qué pasa? De verdad. ¿Qué hagan estas preguntas, tío? ¿Cuántos años hace que está la Champions en el juego? ¿Cuántos años hace que están las entrevistas estas? Y no hacen las cosas bien, de verdad, tío. Es tan difícil. Es tan difícil. Igual es que es muy difícil, ¿eh? No lo sé. Pero. Es que son cosas que duelen, de ver. Bueno, ¿qué? Tenemos clásicos. Una cosa os voy a decir. No, no tenemos clásicos. Y con no tenemos clásicos quiere decir que no vamos a ver el clásico en este episodio. Lo vamos a dejar aquí en cuanto ajuste aquí mi recuperación. Vamos a dejarlo. Y en el siguiente episodio veremos ese clásico tranquilamente. Y disfrutaremos el mes de diciembre con varios partidos. Y espero que con muchas victorias en esos partidos que tenemos. Nada más. El mes de diciembre al que llegamos. Tan solo un punto por debajo del Barça tras 14 jornadas. Un partido importante este, ¿eh? Es un partido importante porque si perdemos, el Barça se va a ir a 4. Si ganamos. Vamos a pasar a ser líderes nosotros. Y un empate va a dejar las cosas tal y como están. Barça, Almería, Leticlub, Real Sociedad, Shakhtar. Todo esto en el siguiente episodio. Ese partido de Shakhtar que será tranquilo, ¿eh? Será muy tranquilo y será full suplentes. Y que los chavales jueguen y hagan lo que puedan. Pues nada más, señores. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio número 30. Nos vemos en el siguiente con más. Adiós.